Hola Diego, aquí Belén Sánchez para Jugones y el Chiringuito. Te voy a hacer un poco la pregunta esta del tema defensivo un poco al revés. No sé qué le dices a la gente, sino que cómo sienta que con un 3-1, con el Atlético dominando, aunque no haya tenido la posición del balón, se piense que el Atlético ha sido defensivo, porque tú lo has dicho, que es verdad que os echéis atrás con ese 2-0, pero después no ha dado la sensación. Entonces, ¿cómo te sienta a ti que se diga que es un equipo defensivo? No, no me pongo a interpretar lo que piensan todos los demás. Interpreto lo que veo, interpreto lo que entendíamos de que podía ser bueno para el equipo, interpreto que el equipo hizo un grandísimo partido desde lo defensivo y desde lo ofensivo, y me pone contento que mañana lunes los chicos van a ir al colegio con la camiseta del Atlético de Madrid, y eso me pone muy feliz. Vamos por finalizar la red de prensa. Muchas gracias, Diego. Gracias. 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 Gracias.